Que lo que, otra vaina diferente maniega, pa' que le llegue, repete los rangos En esta vuelta me lo llevo a to'o, llego a sus pesadillas, repete los rangos No tienen na', no tienen cotorra pa' frontear, mucho menos letras pa' tirar No, en esta vuelta me lo llevo a to'o, llego a sus pesadillas, repete los rangos No tienen na', no tienen cotorra pa' frontear, mucho menos letras pa' tirar No, llégale Muchos pensaron que yo estaba durmiendo, pero mentira, le di van de camioneta, falda vieja con toy tira Y a los que se viraron lo tenemos en la mira, cantándole bola al piche y bateando reta por pira A mi no me miente santo, hablándome de un iglesia, usted tiene tubérculo, si no me hable de epilepsia Rap de callejero, 1A de los guerreros, yo soy master black, la fluma de acero Llego a Loba, sé original y no le copié a Buloba ni a Decano, en esto tú eres un bacano Porque tú eres una vaca y en la boca tiene lano, a sus mujeres le damos y la dejamos coja Atrapasamos la barrera y el trébol de cuatro hojas, en huelga quemamos goma, prendemos a los policías Tú eres hijo de la vecina, entonces eres hija mía, en el rato el positivo, 24-7 activo Yo me ruegan y me tiran con lo mismo que le escribo A mi no me llegan haciéndome brujería, de noche y de día agotar con melodía Vayan al cementerio, por favor tomen asiento, ni siquiera hacía falta que entraran en movimiento En esta vuelta me lo llevo a TOY Llegos sus pesadillas a repetir los rangos No tienes na´ no tienes gotDA pra frontear, mucho menos letras pa´ tirar No En esta vuelta me lo llevo a TOY Llegos sus pesadillas a repetir los rangos No tienes na´ no tienes gotDA pra frontear, mucho menos letras pa´ tirar No Del planeta ratito obvia Tú eres una rata maldita de amor sin copia Si le llegas adivina que tu flow bajo peseta Y el mío libre es terlina En el rapcho y la madera tú vienes siendo letilla Con la de doble boquilla pa' los monos sin caquilla El género del ploro y los bateos en este demo Que ustedes quieren hacerlo como nosotros lo hacemos No pueden llegarnos No tienen bujía pa' toparnos ni talentos pa' quitarnos El movimiento es medio de nosotros Y armamos su lío por la de me dividio Con todos los panitas mío por favor cojan vergüenza Y no me digan de lo mío sin detreza No cogemos esa, le partimos su cabeza Damos más recuerda un ví que la fortaleza Quieren peguen o qué Diren lo que quieran que aquí hay pa' responderle En esta puerta me lo llevo a todo Llegó su pesadilla a repetir los rangos No tienen nada, no tienen cotorra pa' frontear Mucho menos letra pa' tirar No, en esta puerta En esta puerta me lo llevo a todo Llegó su pesadilla a repetir los rangos No tienen nada, no tienen cotorra pa' frontear Mucho menos letra pa' tirar No, en esta puerta me lo llevo a todo Llegó su pesadilla a repetir los rangos No tienen nada, no tienen cotorra pa' frontear Mucho menos letra pa' tirar No, en esta puerta me lo llevo a todo Girojón, el crazy musical Tienen que darnos nuestro respeto Es que nosotros somos los que sabemos bregar Que lo que Los méritos hay que dárselos a DJ Nemesis en esta puerta Yanker, el chamaquito de la malena Queda el peluquerito, dale Ya no le voy a apoyar a nadie, papá Ya no le voy a apoyar a nadie, papá Ya no le voy a apoyar a nadie, papá Gracias por ver el video